Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que le hemos preguntado a los hosteleros que tienen terrazas pegadas a las fachadas por esa nueva normativa que tendrán que incumplir quitando esas mesas y sillas. Tras anunciar el concejal de aperturas que se acatará la sentencia del Supremo para separar las mesas y sillas de las fachadas, el sector ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de reducirse la capacidad de las terrazas. Carlos González, Pablo Ruz y Marian Campello lanzan su precampaña electoral con la publicación de vídeos en las redes sociales para poder llegar mejor a su electorado. Estamos en plena precampaña electoral. La Policía Nacional detiene a una banda armada con 200 kilos de hachís y dinero falsificado y sigue la pista a los ladrones que esta madrugada asaltaron una vivienda en la avenida Vicente Blasco Ibáñez. El Elche vence 1-0 con gol de Nacho Gil al Ufá de la primera división rusa. Bacheta reservó a los titulares que jugarán el domingo en Lugo ante otro rival directo en la lucha por la permanencia en segunda división. Hoy es 21 de febrero, sigue el cielo despejado y ni rastro de la lluvia. Vicente Bordonado. Hoy de nuevo hemos alcanzado temperaturas que en el sur del Camdael se han rondado los 18 grados, pero es que mañana con el avance de una masa de aire tropical marítimo, las temperaturas en el sur del Camdael se podrían disparar por encima de los 21 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenil. Se lo contábamos esta semana, el ayuntamiento va a reubicar las terrazas que están afectadas por esa resolución del Tribunal Supremo de tener que retirar las mesas y sillas que están pegadas a las fachadas. Los afectados por esta medida están preocupados por este anuncio del Supremo al ser las terrazas pues una parte importante de sus ingresos en sus locales de hostelería. Nos da más detalles nuestra reportera Isiar Martínez desde una de las calles que más se va a ver afectada es en la zona centro. El ayuntamiento reubicará las terrazas que estén afectadas por la resolución del Tribunal Superior de Justicia de retirar las mesas que estén pegadas a las fachadas. Han anunciado que se arruinarán caso por caso para estudiar una solución a esta problemática y lo que más preocupa a los afectados es que ahora llega el buen tiempo y las terrazas son una parte fundamental de su inversión así como que se verá disminuido el número de empleados. El ayuntamiento estudiará caso por caso la redistribución de las terrazas pegadas a las fachadas para acatar la resolución del Tribunal Supremo. Según el edil de aperturas Carlos Sánchez no se eliminarán sino que se organizarán de modo que no estén pegadas a los edificios para dejar paso a las personas invidentes. Las cafeterías y bares de la calle hospital son las principales afectadas. La mayoría cuentan con terrazas que doblan o triplican el número de mesas que tienen dentro de los establecimientos por lo que son una fuente de ingresos esencial. Yo no sé si lo veo como que es una buena opción a lo mejor para las personas que necesitan poder andar o ir mirando lo que tienen hacia sus lados. Lo que pasa que, claro, sería un poquito más incómodo porque nosotros dependemos de muchas mesas. Y que también hay locales que tendrían que cerrar porque viven más que nada de las terrazas. Nosotros, por ejemplo, tenemos solo seis mesas dentro. O sea, ahora somos cinco empleadas más el jefe. Estamos todos trabajando y nos sobra el trabajo. Pero si nos quitan la terraza nos iríamos más de una a la calle. Nos afectaría porque no se centrarían los clientes, sobre todo en esta parte, que es de la fachada, porque el toldo y tapa más el sol, el frío. Y nos afectaría en el caso de que las quiten o este, porque es donde más se nos mueve la gente. El descenso de los beneficios no sería la única consecuencia que les preocupa. También reducirían el número de empleados. Lo que no queremos es que esto sea un impedimento para poder tenerla porque de aquí, bueno, salen varios sueldos más allá de los locales que tenemos, pero las terrazas mueven mucha gente. Yo estoy preocupada. Si la quitan sí que me preocupo porque llevo aquí un trabajo fijo y ahora volver a irme encima a otro sitio, estoy aquí a gusto, me gusta la zona, y irme al paro ahora mismo, que tengo mis gastos ahora mismo, me metía a un piso, me fastidiarían bastante. Claro, ya no sería la misma faena, ya bajaría personal también, las horas, y afectaría. Unos 18 locales de restauración podrían verse afectados por la decisión del Supremo de retirar las mesas y sillas que estén pegadas a las fachadas porque impide a las personas invidentes orientarse. Bueno, seguiremos muy de cerca esa reubicación de las terrazas. Vamos ahora en clave de sucesos. La Policía Nacional ha detenido dentro de su plan contra la lucha contra el narcotráfico a cuatro personas y ha incautado más de 200 kilos de droga y cinco armas de fuego, todo aquí en Elche. Se trataba de un clan familiar que estaba afincado en Águilas, se estaba dedicando a la venta de hachís a mediana escala y finalmente han conseguido ser detenidos cuando estaban en nuestro municipio. Los agentes han realizado un total de cinco registros domiciliarios donde además de drogas se han incautado de dinero falsificado y cinco armas de fuego. La operación se ha llevado a cabo por la Policía Nacional de Elche. Se trataba de un grupo criminal bien organizado y peligroso porque todos sus componentes iban armados. De ahí que se estableció un dispositivo especial para llevar a cabo las detenciones. La operación está siendo instruida por el juzgado número uno de Elche que mantuvo secreta las actuaciones hasta el día de ayer. Bueno y la Policía Nacional a esta hora sigue la búsqueda de otra banda de delincuentes que esta madrugada asaltó una vivienda en la avenida Vicente Blasco Ibáñez. Los ladrones tuvieron retenidos a los ocupantes del piso, que era un matrimonio y su hija, a los que maniataron y amenazaron con un cuchillo para robarles. Se llevaron joyas y dinero. Según fuentes policiales se trata de un caso aislado, pero desde comisaría se aconseja que se extremen las medidas de seguridad cuando se esté en casa, cerrando las puertas y las ventanas que dan a los patios de luz. Recomiendan sobre todo que se llame al 091 cuando se vean sospechosos con mochilas o bolsas en la escalera y medroneando por el edificio. A propósito de la Policía, el Concejal de Seguridad y Recursos Humanos ha señalado que se ha previsto cubrir las plazas que han dejado esos nueve agentes de la Policía Local que se han jubilado de forma anticipada. Ha explicado que se contratarán a policías interinos y también a agentes de movilidad de las bolsas municipales, mientras está a la espera que salgan las 34 nuevas plazas de Policía Local dentro de esa oferta pública de empleo aprobada para este año. En cuanto a la reclamación de los sindicatos sobre la falta de personal en la plantilla de la Policía Local debido a la jubilación anticipada a la que se pueden acoger los agentes, el Concejal de Recursos Humanos, José Pérez, ha señalado que no va a haber ningún problema. Ha explicado que se han aprobado las bases para sacar más plazas, un total de 34, y mientras tanto se contratarán nueve agentes interinos y seis agentes de movilidad de la Bolsa Municipal. Con ello se cubre de sobra el hueco de las nueve jubilaciones anticipadas producidas. Pero mientras eso llegue, porque eso lleva un procedimiento, lleva un tiempo, lo que hemos hecho por un lado va a ser la contratación de nueve agentes interinos de la Bolsa que tiene el Ayuntamiento, a la vez que se va a proceder a la contratación de la Bolsa que tenemos, de seis agentes de movilidad. Con esto entendemos que vamos a ir cubriendo, por lo menos ya se va a cubrir de sobra, el hueco que va a producir esas nueve jubilaciones. Este va a ser el procedimiento que vamos a seguir, mientras, como digo, se desarrolla el proceso selectivo para cubrir las plazas de oferta de empleo público que ya quedaron aprobadas la semana pasada. Rechaza la postura de comisiones obreras. Se asegura que en ningún momento se han vulnerado los derechos de los interinos de los policías locales. Hoy vamos a volver a hablar de la precampaña electoral, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente. Porque, como saben, estamos en la era de Internet y las redes sociales. Y muestra del signo de los tiempos son los vídeos electorales pensados ya solo para Facebook. Casualidad que ayer pusieron Carlos González y Pablo Ruz el suyo en circulación a la vez. Pero no son los únicos que han utilizado los vídeos de las redes sociales. Internet forma parte de nuestra rutina diaria y los políticos saben que las redes sociales jugarán un papel fundamental en las próximas elecciones. Por eso vuelcan su precampaña electoral en Facebook con vídeos como el que ha lanzado Carlos González, en el que repasa su gestión durante estos cuatro años en el ayuntamiento, mostrando imágenes de la ciudad, las pedanías y el parque empresarial. Tuvimos que afrontar retos muy exigentes y les dimos respuesta. Pablo Ruz también ha lanzado un original vídeo con el lema Unidos sonamos mejor, donde un cuarteto de cuerda comienza a tocar en las pedanías para terminar en la glorieta, donde él mismo acaba uniéndose tocando el piano. En compromiso están en pleno proceso de primarias y la licitana, Marian Campello, también pide el voto para encabezar la lista provincial a Descorts. En el vídeo narra su trabajo estos cuatro años diciendo que hay otra forma de hacer política. Las redes sociales jugaron un papel fundamental, pero para poder verlo todo en perspectiva, los medios de comunicación como Teleelch seguirán siendo un referente a la información local. Bueno, pues aquí estaremos para contarles todo lo que pase de aquí hasta el 26 de mayo y posteriormente cómo quede el nuevo arco del ayuntamiento. Bueno, si ayer les contábamos la indignación de los padres y madres del Colegio La Paz de Torrellano por la imposibilidad de que este año comiencen las obras del nuevo centro, hoy tenemos que contarles las críticas de varios partidos políticos por los incumplimientos de la Consellería de Educación en nuestro municipio. Ilicitanos por Elche ha criticado al Gobierno valenciano por su gestión en educación y ha acusado a los responsables de la Consellería de haberse dedicado a dar largas a la comunidad educativa de Elche y titulares de prensa. El Edil Fernando Dura ha señalado que terminará una legislatura nefasta para el ámbito educativo de la ciudad, ya que no han suprimido ningún barracón, sino que los han aumentado por falta de inversión en el municipio. Mientras que Podemos ha criticado a la Consellería que aún siga sin arreglarse las grietas aparecidas en el colegio I. Aseguran desde Podemos que las grietas van aumentando a medida que han pasado los años, al igual que la preocupación de los padres y madres del centro educativo. El próximo lunes hay Pleno Municipal. Poco a poco vamos conociendo las mociones que se llevarán a este penúltimo Pleno de la Legislatura. El grupo del PP llevará una moción en apoyo a los agricultores por la crisis que este año ha sufrido el sector citrícola. Los bajos precios han sido una ruina y ha provocado las movilizaciones de los agricultores para exigir a la Unión Europea un cambio en las políticas en materia agraria y en especial a los tratados comerciales con terceros que dejan a los agricultores españoles en una clara desventaja. La EDI el Popular Manoli Mora ha explicado que en la moción, además de apoyar las reivindicaciones del sector, se pide al Ayuntamiento la exención del IBI rústico o la puesta en marcha de un seguro de rentas. También pedimos la exención del IBI rústico al 0% en el modelo del IRPF o la puesta en marcha de un seguro de rentas. Se toman medidas para que no vuelva a ocurrir esta crisis que ha ocurrido este año. Es la peor crisis que se conoce en el sector citrícola. La moción de Ciudadanos será para exigir al tripartito que invierta en la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos. Critica que el Gobierno no haya fomentado la renovación del parque móvil creando estos puntos para vehículos no contaminantes y que haya dejado sin ejecutar una partida presupuestaria que había para este fin. Ciudadanos en su moción del Pleno pedirá la instalación de puntos de recarga para los vehículos eléctricos en Elche. El portavoz del grupo, David Caballero, reprocha al tripartito que no haya promovido la instalación de estos puntos en el municipio, ya que en la actualidad solo hay en aparcamientos de explotación privada y de centros comerciales. Solicitan que el Ayuntamiento colabore con empresas eléctricas para instalar estos puntos de recarga de forma gratuita y solicite una subvención al IVACE. Debería saber que, lamentablemente, Elche no es una excepción en estos niveles altos de CO2. Solo hay que atender a los niveles de calidad del aire que tenemos en las calles Puente Ortices o Vicente Blasco y Bañez, donde existen medidores. Por eso vamos a solicitar en el Pleno del Présimo Lunes que se implanten estos puntos de recarga, no solo con financiación municipal, sino también se le puede solicitar subvención al IVACE, que es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, a través del programa Ahorro y Eficiencia Energética. Además, critica que el equipo de gobierno haya dejado una partida presupuestaria de 30.000 euros sin ejecutar para tal fin. Ya hablemos de compromiso, porque la moción que van a presentar será para apoyar al movimiento feminista. Exigirán que el ayuntamiento se reafirme una vez más en su compromiso por la igualdad y la puesta en marcha de las políticas encaminadas a erradicar la violencia machista. La portavoz de Compromís considera necesaria esta moción al cuestionarse esta lucha por algunos partidos políticos. Además, en la moción se reclamará la dotación presupuestaria urgente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para garantizar su aplicación real y exigirá al gobierno español que inicie los trámites para aprobar una ley de equiparación salarial entre hombres y mujeres. Por cierto, que la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, volvió esta semana a Elche en esta ocasión para inaugurar unas jornadas sobre servicios municipales en el Centro Polivalente de Carrús, donde se entregaron los premios al Mejor Servicio a la Oficina Municipal de la Vivienda y al Mejor Centro Social al del Barrio de los Almerales, por votación de los usuarios. Mónica Oltra, como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, aprovechó su estancia en Elche para hacer balance de su gestión, destacando las inversiones que se ha llevado a cabo en Elche. Aseguró que han pasado de los 600.000 euros a 1.600.000 euros, casi el triple que hace cuatro años, y de 22 personas que había financiadas por la Generalitat, ahora disponen de un equipo de 64. En su conferencia, Oltra destacó que invertir en bienestar social es generar empleo de calidad. Sobre la campaña La Cuarta Pota, que se ha promovido desde su consellería, la responsable de Igualdad afirmó que los servicios sociales son la pata que falta en la silla que representa la campaña y los otros tres son la educación, la sanidad y las pensiones. Sobre estas cuatro patas se asienta el estado del bienestar y es lo que hace que los servicios públicos garanticen lo máximo posible una vida más fácil a las personas, según Oltra. Las concejales de Igualdad y de Compromís acudieron a las jornadas. La nueva primera vez. Estaba muy nervioso. Yo tengo preferencia por las mujeres, pero si acabo el buen hombre. La de cosas que estoy aprendiendo a mi edad. Así que finalmente lo voy a hacer. Anar y votar. Yo lo voy a hacer con el móvil. Pues lo hice en persona, por supuesto. Eso sí que son unas primarias. Porque el teu voto es la tua força. Participa. El viernes, acto de compromiso en el Bailongo. Participa Mónica Oltra, candidata a presidenta. Desde el Gobierno Municipal nos hemos propuesto mejorar los servicios públicos con medidas eficaces y visibles que tengan un impacto inmediato para conseguir una ciudad más habitable y más segura. Elche es ahora una ciudad más limpia y acogedora. Una ciudad con mucho que enseñar. Una ciudad de la que sentirse orgulloso. Tenemos una ciudad increíble. Aún queda mucho por hacer, pero tenemos un plan, tenemos futuro, tenemos respuestas. Bueno, seguimos en Telenit. Hoy es jueves y se han basado por las plazas, sobre todo por la Lorieta. Habrán visto que hay muchos niños ya disfrazados. Y es que se acerca el carnaval. El día grande, aquí en Elche, será el 2 de marzo, un sábado. Y en la Plaza de Baix, niños y adultos podrán, pues, lucir sus disfraces en una pasarela y en un gran desfile carnavalesco que va a recorrer las principales calles. El sábado 2 de marzo, a las 5 de la tarde, en la Plaza de Baix, se iniciará la fiesta de carnaval con actividades infantiles. Habrá hinchables y talleres de manualidades y sorteos de regalos. Se ha programado un espectáculo infantil con cantajuegos y a las 7 de la tarde se realizará la pasarela infantil de disfraces. Una hora después, a las 8 de la tarde, grandes y pequeños realizarán el gran desfile de carnaval por las calles del centro, para terminar en la Plaza de Baix con una pasarela de disfraces de adultos. La fiesta continuará hasta altas horas de la madrugada con la música de un DJ. Que por un lado tendrá esa parte infantil, como digo, a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y donde a esto hay que añadirle ya la parte de adultos que comenzará a las 8 de la tarde con la concentración y el desfile y que transcurrirá hasta altas horas de la madrugada. Bueno, también ese mismo fin de semana, la Comunidad Andaluza de Elche va a celebrar los actos conmemorativos del Día de Andalucía. Es el 28 de febrero y posteriormente se celebrará una gala en el Gran Teatro. Además, este año se conmemoran los 30 años de vida de la Casa de Andalucía en Elche y para ello se va a reunir a los presidentes anteriores. La presidenta de la Casa de Andalucía ha anunciado que este sábado en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús iniciará los festejos con la misa a la Virgen del Rocío. El 28, el Día de Andalucía, en la sede situada en el polígono de Carrús, se realizará el vino de honor y el 3 de marzo en el Gran Teatro se llevará a cabo la gala flamenca. Ese día para nosotros es súper especial y para la ciudadanía también porque es el día que el Gran Teatro se llena de copla, de flamenco, de sevillana, de baile y de cante andaluz. Es ese arraigo que tenemos ya los andaluces en Elche y esa empatía que tienen los ilicitanos con nosotros. Así que cuando cumplimos 30 años, yo creo que este año el Día de Andalucía va a ser especial. A las 11 y media de la mañana comenzará la gala en el Gran Teatro que terminará con el himno de Elche, interpretado por la corral ilicitana Dama de Elche y el himno de Andalucía por el Grupo Rociero. Bueno, el alcalde y la edil de Bienestar Social recibieron esta semana en el Ayuntamiento a una delegación de artesanas de Ecuador. Esta delegación participa en un programa del Fons Valencia per la Solidaritat que persigue trabajar por el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Gracias a este programa se ha puesto en marcha en la localidad ecuatoriana de Biblian una cooperativa que trabaja la paja, toquilla y elabora los típicos sombreros. Este trabajo está permitiendo mejorar la vida de 120 familias de la zona. Las responsables de esta cooperativa explicaron al alcalde y a la edil sus objetivos del programa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y de la Consellería de Cooperación. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol juega este próximo domingo en Lugo. Tendrán que hacer desde el viernes un viaje extraño y maratoniano que les va a llevar durante cuatro días por toda la geografía española. El equipo viaja en autocar hasta Madrid el viernes por la tarde, pernoctará en la capital de España, el sábado por la mañana entrenará allí y luego en autocar por la tarde vuelven a coger ese autobús para que les lleve hasta Lugo. El partido es el domingo y el lunes llegarán en avión pero haciendo escala en Barcelona. Llegarán el lunes por la tarde con lo que va a ser una odisea de miles de kilómetros. De un Elche Club de Fútbol que por cierto hoy ha tenido partido amistoso contra... El Elche Club de Fútbol que sigue preparando el importante compromiso del domingo frente al Lugo hoy ha vencido por 1-0 con gol de Nacho Gil al FCUFA de la Primera División Rusa. En partido amistoso que se ha disputado en Benidorm, encuentro que ha servido para que el técnico del Elche haya dado minutos a los jugadores menos habituales. Los titulares que jugarán el próximo domingo en el ancho carro frente al Lugo salieron mediado el segundo tiempo. Pacheta sigue manteniendo la duda de quién será el sustituto de Javi Flores. Hoy Karim y Xavi Torres o incluso Nacho Gil, cualquiera de ellos tres puede ser el sustituto del cordobés, actuaron en el equipo titular frente a los rusos. La plantilla sigue centrada en el partido del próximo domingo 6 de la tarde frente al Lugo, otro rival directo. Juan Cruz considera el partido contra los gallegos como otro choque vital. Hombre, lógicamente es un partido importantísimo, tanto como para nosotros como para ellos. Es un partido que es importante, que lógicamente es un rival directo con nosotros ahora mismo. Entonces nosotros no planteamos como una final porque para nosotros eso no es así, ya que esto es muy largo, todavía queda tiempo, es un partido muy importante. Pero vamos allá con la idea clara de que podemos acercarnos más a nuestro objetivo. Lógicamente será un partido duro porque ellos están en la misma situación que nosotros y va a ser un partido duro. Si el fútbol es así, hay momentos, ahora ellos tienen un mal momento, pero ya se sabe cómo es esto. Cambia de un momento a otro, entonces tenemos que seguir nosotros, ir allí para sacar el máximo posible y centrarnos en nuestro objetivo. Tras la importante victoria contra el Extremadura, el Elche se ha despegado ya a 8 puntos de la zona de descenso. Con el gol haberás ganado precisamente al Extremadura, que es el que marca la zona roja. Ahora mismo la distancia con el Lugo es de 5 puntos. El cuadro lucense marca zona de permanencia. Los blanquiverdes van con menos presión que hace una semana. Quizás sí un poco más de tranquilidad, pero solo pensamos en Lugo. Si pensamos ya en las dos salidas nos equivocamos porque tenemos que ir a Lugo, que va a ser también un partido importantísimo contra otro rival que posiblemente esté ahí luchando con nosotros hasta el final de temporada. Entonces creo que hay que afrontar con el foco solamente el Lugo e intentar ir a por la victoria allí en Lugo. Pacheta ya tiene en la cabeza el once titular para enfrentarse a los gallegos. Edgar Badía estará bajo palos en defensa, Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales. En los laterales Alexander y Juan Cruz. Por delante Manu Sánchez. En el medio campo, puesto fijo para Iván Sánchez, Nino y Josán. Y arriba Yasin, el acompañante de Nino, presumiblemente saldrá de la pareja Xavi Torres o Karim. El que está como una moto es Juan Cruz, que reconoce su buen momento desde la llegada al Elche Club de Fútbol. Para mí, a la hora de venir aquí, fue volver a sentirme a lo mejor otra vez futbolista profesional. En el sentido que me vuelvo a encontrar un club con unas instalaciones increíbles, con una afición increíble. Y al fin y al cabo, yo era de lo que venía de allí, de Italia. Y al venir aquí, pues me encuentro con esa sensación. Entonces estoy muy contento, la verdad. Yo puedo jugar en las dos posiciones. Lógicamente, el míster decide, donde vea que puede ayudar más al equipo. Ahora estoy jugando más de lateral. Yo creo que, al fin y al cabo, él es el que decide. Quizás haya más posibilidades de jugar en el lateral, ya que ahora nos hemos quedado los dos laterales, izquierdo, Manu y yo. Y de centrales haya más gente. Entonces, yo me adapto porque, al fin y al cabo, se hacen las dos posiciones. Y intento mejorar cada día en esa posición. El equipo realizará mañana el último entrenamiento en tierras ilícita nazi. Por la tarde, partirá a Madrid en autocar. El sábado por la mañana, entrenará en la capital de España. Y volverán a coger el autobús para volver a llegar hasta Lugo. El domingo, el partido a las seis. La vuelta, el lunes en avión, con escala en Barcelona. La actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo juega a las seis de la tarde en el Ancho Carro, frente al Lugo. Un partido, de nuevo, importantísimo para poner tierra de por medio con la zona de descenso, que ya queda a ocho puntos de diferencia tras su importante victoria contra el Extremadura. Hablamos ahora de otros deportes. Lo vamos a hacer de la segunda liga de karate, que se celebra este fin de semana en la UMH, en categorías infantil y juvenil. Y también del equipo ilícitano de patinaje en línea del club deportivo Siluetas Elche, que participa en pruebas de nivel, en campeonatos y que cada vez está teniendo más éxitos. Este sábado se celebrará la segunda ronda de la Liga Autonómica Infantil y Juvenil de Karate en el pabellón deportivo del campus de Elche. El edil de deportes y el presidente de la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana han destacado el impacto económico que este evento tendrá en la ciudad, ya que se espera que unas 1.200 personas acudan. Se trata de una fase clasificatoria para el Campeonato Nacional. La final tendrá lugar en cofrentes, según explicó el presidente de la Federación, Miguel Ángel Gómez. Dedicaremos dos jornadas de mañana y tarde con las categorías infantiles y juveniles. Van desde los 10 años hasta los 13 años. Ahí tenemos nuestro potencial más importante de cara al futuro del karate de la comunidad valenciana. En esta segunda liga ya se van a dirimir los ocho finalistas que harán la final en cofrentes. De los ocho finalistas, dos participarán por categoría y peso en el Campeonato de España. Ya prácticamente de esta liga que vamos a hacer aquí en Elche van a salir los finalistas, que luego nos representarán, representarán a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España, que este año se celebrará en la ciudad de Albacete. Con este evento se retoma el karate en Elche, según el edil de deportes Jesús Pareja, quien ha recordado que desde hacía seis años no se celebraba en Elche una prueba de tal importancia como esta. Ha invitado a los ilicitanos a que acudan como público, ya que la entrada es gratuita, y ha señalado que en 2020 el karate será deporte olímpico. Deporte y arte se aproximan en el Club Patinaje Siluetas de Elche con el patinaje artístico inline. Sobre patines en línea, los deportistas compiten y disfrutan combinando elementos técnicos con facetas artísticas en un deporte difícil, que requiere una buena preparación física y una gran capacidad de concentración. Cada tarde de lunes a viernes, en el Colegio La Devesa, unos 50 patinadores disfrutan de esta modalidad de patinaje. Estamos muy ilusionados porque esto representa mucho tanto para nosotros como club, como para los niños y también, por qué no decirlo, los padres, que depositan aquí también en el club las ilusiones de sus hijos. Como cada año, la Federación Valenciana de Patinaje organiza tres pruebas de nivel. Una vez superados estos test, los jueces de la Federación otorgan a los deportistas el certificado de aptitud que da el pase a las diversas competiciones territoriales y nacionales. A finales de enero se celebró en Concentaina la primera prueba sobre ruedas. Diez patinadores fueron los que representaron a Siluetas Elche, que cosechó cinco medallas, tres oros con Miguel y Paola Santoyo y Noelia Pico, una plata con Julia Rivas y un bronce con Carla Martínez. Pues estuvo muy bien y los ejercicios para mí muy fáciles y por eso me saqué la medalla. Y estos resultados auguran grandes y grandes éxitos en el futuro, aunque para nosotros lo importante no es el éxito de subirnos a un podio, es el éxito de que cada uno reciba eso por lo que está luchando cada uno de los días, por ese éxito de patinar cada día mejor. Se ve que es debido al gran trabajo que llevamos realizando durante este mes de enero y bueno, la pretemporada que hicimos en noviembre y en diciembre parece que nos está dando buenos resultados. Sí, la verdad es que muy buenas, vemos un poco de resultados del trabajo bien hecho y realizado. Julia Rivas brilló con luz propia tras conseguir una medalla de plata. La patinadora ilicitana es una de las referentes del patinaje artístico en línea en la ciudad, debido a su gran experiencia. Pues a ver, empecé a patinar en otro club hace siete años o así, empecé a hacer patinaje normal de calle y salió la modalidad de artístico. Entonces me apunté y me gustó, nos dijeron que podíamos ir a competiciones y tal, nos preparamos, empezamos a competir, salimos de España y luego mi padre formó este club y me vine aquí. Además, este es el primer año en el que la Federación Española de Patinaje ha incluido la nueva modalidad del patín en línea como variante en todas las disciplinas de patinaje artístico. Bueno, pues sí, la verdad que después de estar luchando, no solo nosotros, muchos clubes de España e incluso de Europa, hemos conseguido que la Federación Española reconozca el patinaje artístico en línea como un patinaje oficial en el que nos van a incluir en competiciones oficiales reguladas por la misma Federación Valenciana o la española. Este sábado el club ilícita no se desplazará a la localidad valenciana de Alberic, municipio en el que se celebrarán nuevas pruebas de nivel. Sí, estas pruebas son justo a finales de febrero. Precisamente ya hay un montón de los participantes aquí, de los patinadores, que se van a presentar a pruebas de nivel y tenemos grandes expectativas con ellos. De hecho, ya tendría que, vamos, lo llevan muy, 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 muy bien, muy trabajado, están dedicando horas y horas de esfuerzo y dedicación. Muchas de las niñas que tenemos haciendo los test de nivel consigan ir avanzando e ir superándolos y una de las niñas que tenemos que ya ha pasado el tercer nivel, que entra en competiciones territoriales y nacionales, pues que pueda conseguir alguna medalla o bien el Campeonato de la Comunidad Valenciana o el acceso al Campeonato de España. El Club Patinaje Siluetas de Elche es pionero en nuestra ciudad y su intención es promover este deporte y animar a todas aquellas personas a participar en esta preciosa modalidad de patinaje sobre ruedas. Pues con este repaso deportivo nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volveremos con todo el fin de semana y los partidos que se van a celebrar de nuestros equipos tanto en casa como fuera y también con la última hora de ese partido Lugo-Elche que retransmitiremos en directo el domingo desde las cinco y media en Tele-Elche Radio Marca. Hasta mañana, buenas noches. Bueno, hasta aquí el informativo, pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelche.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Tele-Elche Radio en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre. ¡Gracias!